lo que está pasando nosotros ya cambiando de tema villa entre miralba ruiz y toquicha no simplemente pues unas declaraciones que dio miralba ruiz asegurando que la exponente urbana toquicha es una copia china del artista norteamericana madonna y la vengan la junta las dos debido al manejo que tiene muy similar y controversial en el mundo del entretenimiento pero dice ella que aún le falta demostrar su talento así que vamos a escuchar las declaraciones de miralba ruiz oye algo miralba ruiz déjanos esos temas nosotros nosotros somos lo que no entendemos con ese tema de toquicha ahí viene el defensor de la depravación no 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 dale depravado porque yo sé por esto es esta gente de este tipo de medios tradicionales que son de otra área quieren meterse a esta farándola cruda y como que no le sale porque inventan cosas y como que dicen cosas como que no están de acordes porque en qué momento toquicha ha dicho que quiere parecerse a madonna ok quizá tienen una similitud y ese tipo de cosas pero no es que ella quiere de que de que pareces o sea porque tú sabes que la loca tiene su esencia entiende entonces son gente que sepa que se parece a madonna o sea o sea están haciendo unos análisis rarísimos usted lo que tiene que dejarlo eso a nosotros porque usted usted primeramente ustedes son lo que primero que salen a denigrar a este tipo de gente entonces paran hablando en su medio no hablan en su medio de toquicha ustedes lo que le están dando fuerza con ustedes hablan un medio tradicional importante y usted viene de que atraen un tema al tapete de toquicha usted se está rebajando un nivel que usted ni se imagina entonces que lo que usted está hablando vaina entonces está dando la razón a lo que ella para lo que ella predica toquicha con la doble moral o lo que lo que ella dice que pasa en este país porque toquicha se llena la boca en este país diciendo que aquí lo alquila aquí todo el mundo son lo que son unos dobles morales que aquí te acaban y por el otro lado te 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 paran lambiendo entiende a esa gente así que tú lo voy hablando más de toquicha y nosotros no queremos saber de toquicha pero esa gente que paran hablando más de toquicha tan tan loco lambiéndole una entrevista para que ya se sienten en un programa de eso usted tiene que aclarar aquí en esta cabina ahora mismo cuál es su odio cuando usted le habla de mujer un ejemplo que hubo una mujer como que se llena y se rebosa pero qué es lo que usted le pasa con la femina dominicana por dios porque usted demasiado ha sido yo no tengo que me lo que le estamos diciendo la real demasiado ha sido una dama y ella simplemente ella ella es una dama pero que no son temas que le incumben aquí dame aquí dame aquí suerte eso que eso no son temas de usted que le incumben que ese hablando de política y de baja en la dejeje es que hay un problema de mirar barrui siempre ha sido la figura de la televisión y del entretenimiento siempre pero no el entretenimiento de que habla de esto que la invitaron a un programa en un programa le hicieron pregunta y ella dio su opinión es una humilde opinión acto que hay que respetar y yo soy de lo que creo que miraba tiene un punto de razón en lo que dice de que el guía o sea el paradigma a seguir de toquicha ha sido precisamente ahora no sé el éxito mayor de toquicha puede ser eso precisamente un ejemplo cuál es su ídolo en la música no vivo gente compañero yo soy fanático de artistas pero yo no tengo ido a la cual artista cuál es su artista miguelo usted se imagina que usted por ejemplo le caiga atrás a don miguelo y su de sueñe más o menos con tener una carrera exitosa como la de don miguelo y que usted llegue a un punto un ejemplo de besarse con don miguelo de acostarse con don miguelo eso para estar ahí para toquicha eso no fue lo que hizo toquicha no tenía por el comador no era o no entonces yo aclaré eso o fue un beso que se dieron un beso nada más a un beso de escenografía la vieron un par de veces saliendo y no no sé yo digo yo te poniendo porque eso sí se vio público un encuentro ya eso normal para eso no es más pesado pero imagínese con yayling entonces por eso son pero imagínese usted un ejemplo que también usted y don miguelándose un piquito la pregunta sería si mirarla tiene o no la razón para mí la tiene creo que tiene un punto de razón porque toquicha realmente hasta donde hemos visto no tiene ese talento que tú digas wow o sea todos sabemos decir más la palabra yo digo muchísimo dicho y más cuando me doy mi cacaso en la casa lo único que uno tiene en común podríamos decir cierto tipo de manejo andar vulgar y demás todos sabemos hacer eso o sea yo realmente entiendo que es el modo de vida de esa joven se los respeto muchísimo porque ese ha sido su sustento y lo que ha logrado lo ha conseguido en esa forma pero yo entiendo de mi opinión que realmente no hay necesidad de eso si usted es artista usted debe de vender arte si usted lo que es bailadora de tripos lo que sea pues ya eso siga su camino usted se va para los burdele y que quiere ver la quiera vaya ya punto algo lo que dice mira alba en cierto modo lo hemos dicho aquí muchísimas veces que ya toquilla como no ha explotado su talento musical porque cual el que tenga aunque sea dos gramitos como no lo ha explotado entonces toquilla ya tiene una fecha de caducidad entonces ya toquilla lo que vamos a verla si como la estamos viendo ya como modelo que están marcas internacionales como figuras o sea pero ya después de ahí yo creo que el tiempo de toquilla como artista ya está finiquitado o está casi en eso pero nada llega la idea a la mente señores un amigo que yo tengo eso después que yo me acoté en mi casa a mí me puede llamar dios y ya hablamos mañana y yo me llama ese amigo que como mi hermano y me dice para invitarme a una fiesta de toquilla no sé yo creo que esto que yo venía a un bar de eso la salida de santo domingo y digo yo y tú te crees que yo puedo parar de esta cama y que para ver toquilla pues muy emocionado fue para allá me llamó como 20 minutos tenía que haber iniciado y me llamo me dice loco lo mejor que te hiciste fue no venir para acá esto pasó de una vez fue un disparate que el otro eso le pasa por seguir disparatoso momento de una pausa usted quédese con nosotros aún más del espacio premium de la juventud eso le pasa con nosotros